Como una reina. Bueno, pues nosotros hemos salido a la calle y hemos querido ver besos, muchos besos, en el Día Internacional del Beso. Hoy es el Día Internacional del Beso y vamos a ver cuánto amor respiran los madrileños. ¡Feliz Día Internacional del Beso! Hoy es el Día Internacional del Beso. Esto es gracias a una pareja de Tailandia que se besó durante 58 horas. ¿Su beso cuánto duraría? Vamos a ver. Cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Ya vale! ¡Un beso, un beso! Tía Internacional del Beso, en francés. ¡Un beso, un beso! ¡No! ¡Piquiño! ¡No! ¡No, así! ¡Ustedes son pareja! No, mi marido y mi hermana. ¡Casi la lío! ¡Ay, qué! ¡No la lío, no la lío! ¡Dese un beso! ¿Más largo? ¡Más largo! ¡Hola! Hoy es el Día Internacional del Beso. Os cuento, unos irlandeses se tiraron 58 horas besando. A ver cuánto dura vuestro beso. Yo creo que más. ¡Más, más! ¡Ay, Dios! Uno, dos... Catorce. ¡Ay, Dios! Eh, eh... Eh... ¡Quieren ganar a los de Tailandia! ¡Por Dios! Vamos a ver cuánto dura su beso. ¿Lo contamos? Venga. Venga, una apuesta. A ver si superan los tailandeses. ¡Un beso! Uno, dos, tres, cuatro... ¿Lo podréis superar? No creo. Venga, venga, vamos a ver. Pero besarla así. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¿Le crees que le dé un beso? ¡Claro! ¿Has empezado? Nueve, diez, once, doce... Es el Día Internacional del Beso. ¿Es el Día Internacional del Beso? ¡No lo sabías! No tenía ni idea. Hay que celebrarlo, por favor. Quince. Dieciséis. ¡Oxígeno, oxígeno! ¡Y dieciséis! Hoy es el Día Internacional del Beso y quiero ver si vosotros superáis a unos tailandeses que se besaron durante 58 horas. A ver. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¡Sí! ¡Día Internacional del Beso! ¿Del Beso así? ¿Sí, en serio? ¿No lo sabían? No. ¿Pueden celebrarlo ustedes con un beso? Bueno, ya está. Ya está, ya está, pero breve, ¿no? Ellos no superan el récord Guinness de los tailandeses. Ha sido microsegundo. No está mal.